Por acompañarnos a las autoridades presentes, a la señora Intendenta Juliana Constiobano, al señor Director del Hospital Leandro Yandrón, al señor Daniel Ortiz, a las concejales Claudio Garey, Magalí Vallejos y Silvana Chamorro. Desde hace varios días, y esta noche en particular, vamos a disfrutar de la primera muestra y subasta de Arte Solidario, a beneficio de la Asociación Cooperadora de nuestro Hospital Virgilio Tevino Uribur. Como su Presidenta, quiero agradecer especialmente a los artistas, desinteresadamente y con gran altruismo, no dudaron en donar sus obras para este evento, cuyo fin es principalmente la solidaridad hacia nuestro querido hospital, orgullo de la localidad y de la región. También agradezco a las firmas comerciales por su colaboración. Al señor Juan Sosa, martillero público, quien se encarga de la subasta. A la Municipalidad de Realicó, al Consejo Deliberante, especialmente gracias. Al equipo de gente que siempre comprometida, que me acompaña y se suma colaborando a cada actividad que lleva a cabo esta cooperadora. Esta idea surge a través de la inquietud del artista Sushayn Amaya, quien junto con Leticia Ambrisi propusieron hacer un evento diferente para recablar fondos. Nos pareció una manera muy original, además, se propone una forma de visibilizar el arte, las creaciones de talentosos artistas y, por qué no, ser el puntapié para próximos eventos donde el arte sea protagonista. Fueron varias charlas y reuniones, cafés de por medio, hasta finalmente llegar a conquistar esta movida solidaria. Esperamos que sea una vez en el arte y recuerden que su apoyo, su colaboración, ayuda a todos. Puede tener el mejor y más equipado hospital de la zona. Muchísimas gracias. También quiero agradecer... También queremos agradecer al Consejo Deliberante, quien declaró de interés legislativo esta subasta. Y la señora Silvana Chaborlo va a entregar el diploma. Muchas gracias. Gracias. Para que todos vean lo que tenemos. Gracias. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Daniel Ollosa, con el Instituto Trema 27. La provincia de La Pampa, partillero público. Voy a estar en cargo de la subasta de obras de arte del Instituto Marín. Primera subasta solidaria, o sea que es solamente no comprar, sino también dar un favor al hospital, que no hace falta a todos. Para hacerlo dinámico, voy a ver las condiciones de las subastas propias. Vamos a trabajar con filminas, están todas numeradas, todas tienen una base, las bases no son negociables, el valor lo puso la artista que lo hizo. Y si no hay una oferta, directamente pasamos a la segunda filmina con el tiempo necesario para no perder tiempo de más. ¿Está bien? Bueno, las pujas las vamos a hacer de 500 pesos, cada puja de 500. Al monto obtenido le tienen que sumar el 10% de honorario de comisión que serán donados también para el hospital. Así que el monto obtenido tiene que sumar el 10%. Las pujas como son, mucha gente puede estar en un remate, solamente levanten la mano bien visible, da la particularidad de la sala, que por ahí los gritos, hogar no se puede hacer, pero con la mano bien levantada yo puedo tomar la puja. ¿Queda correcto alguna duda? Si alguien me quiere preguntar. Otro detalle no menor, ven un teléfono celular, se está transmitiendo en vivo en el trío del hospital, también estamos tomando ofertas, si las hubiere, en el canal del Facebook, que las chicas nos indicarán. ¿Perfecto? Tenemos un detalle en cuenta, hay un dilek que a veces tarda un poquito la tecnología en llegar, quizás eso nos puede llegar a demorar. Creo que básicamente son las condiciones de la subasta, la forma de pago muy importante, hay varias formas. Generalmente hoy es raro, la persona que sale obtenida de la subasta o de la puja de cada bien, se le va a dar un tarjetero con su nombre. La forma de pago son, con valores personales, 0.30 y 60, que no es poco, está bueno. Transferencia bancaria que está en el CBU de la cooperadora del hospital, que es la forma de pago en efectivo que se entiende que siempre está. Así que bueno, aflojemos los bolsillos del corazón para el hospital, si puedo dar una mano. Así que si el señor allá llegó, no sé si está Juan, vamos a arrancar con la subasta propiamente dicha. Es la obra número uno, es una obra de madera, lo voy a dejar por favor en este momento acá, que es una medida de 62 centímetros, 22 centímetros por 12, y una base de 20.000 pesos. Muchas gracias, título Pampa, año 2021. Es una técnica de mi pataza de madera calder, más ensamble manetal. Es la pieza número uno, la obra, ¿tengo alguna oferta por la base de 20.000 pesos? ¿Tengo alguna oferta por la base de 20.000 pesos? ¿Tengo 20.000 pesos por esta obra? ¿Tengo 20.000 pesos? ¿No tengo 20.000 pesos que la base? ¿No hay 20.000? Muchas gracias, señor Corte. ¿Tengo 20.000 pesos? ¿Tengo 20.000 pesos a la una? ¿Tengo 20.000 pesos a la dos? Levante bien la mano, por favor, le agradezco si me levante bien la mano. 20.000 pesos a la una, 20.000 pesos a la dos, una, dos, una, dos, no hay más ni más ni más. Última llamada, vendido por la base de 20.000 pesos al señor Jorge Villarino. ¿Estoy correcto, verdad? Segundo tema, por ahí algunos conozco y agradecido. Los que a vos que a veces de esta distancia no me doy cuenta quiénes son, sepan disculpar. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos por la filmina número dos. Vamos a la filmina número dos, por favor. Es una obra también de madera, es la filmina número dos. Se llama Cluvenus de la Fertilidad, es una técnica de ubicado, una escultura de cerámica enorme eléctrico. No tengo medidas y la base es de 6.000 pesos. 6.000 pesos es un precio más que acorde para una obra de esta calidad. Tengo 6.000 pesos por la base, ¿tengo alguna oferta en 6.000 pesos? Tengo 6.000 pesos por la obra número dos, tengo 6.000, 6.000, 6.000. Tengo 6.000 pesos por la obra número dos, ¿hay oferta de interés por la obra número dos? Tengo ofertas, ¿tengo interesados por la obra número dos en 6.000? No tengo interesados, no tengo interesados en 6.000. Miro las manos, no hay manos para arriba y abajo. No tengo 6.000, no tengo 6.000, no tengo interesados. no tengo interesados tengan en cuenta que es un martillero con todo esto que veo tengo 6 mil, tengo 6 mil no tengo 6 mil, no tengo 6 mil levanten siempre la mano así que me queda bien claro, no tengo 6 mil pesos la obra número 2 no se va a vender, se va a quedar vamos a la filmina número 3 hermosa obra es una obra de metal, por lo que se aprecia el título de dinastía año 2018 técnica, basura desordenada tiene una medida de 35 centímetros por 27 obviamente ya la viven personalmente en el salón de exposición la base 8 mil pesos tengo interesado en esta obra en 8 mil pesos muy linda técnica, muy lindo estar 8 mil pesos, agradecido al señor 8 mil pesos tengo ya por la oferta, por la base tengo 8 mil pesos a la una tengo 8,500 tengo 9, 9,500 10, 10,500, 11 11,500, no 11,500 pesos usted, señor Lantiajo, está bien 11,500 pesos a la una tengo 11,500 pesos a la dos tengo 12, 12,500 no 12 usted perdón, 12,500 13 no 12,500 pesos usted 12,500 pesos a la una 12,500 pesos a la una a la una, a la dos a la una, a la dos, a la una, a la dos se va, se va, se va última llamada, no hay más agradecido 13, 13,500 14, 14,500 15, no 14,500 14,500 a la una, 14,500 a la una, a la dos, a la una, a la dos se va, se va, se va, se va no hay más, no hay más, por esta hora no hay más, no hay más llamadas con 14,500 última llamada agradecido por la oferta, última a la una, a la dos a las tres pedido en 14,500 pesos lo pongo a su nombre Jorge también Jorge Villarino, muchas gracias gracias señor Cabeza por la, por la puja vamos a la otra próxima filmina es una, es un cuadro ahora vamos a ver la característica, es la otra en la otra filmina es título Fuerza y Amor técnica Collage Analógico medidas 40 por 50 base 7,000 pesos tengo interesado en 7,000 pesos por esta obra por la base, no tengo interesado en 7,000 pesos tengo interesado en 7,000 pesos por la obra tengo interesados no hay interés por otra obra no hay interés me levantan las manos si alguno le interesa no tengo interesados en 7,000 pesos no hay interesados no hay interesados señores y señoras, perdón no tengo interés no tengo interés va a quedar esta obra no hay manos levantadas la vamos a dejar esta obra para no perder el tiempo seguimos a la próxima filmina otro cuadro tenemos acá ahora vamos a ver las características muchísimas gracias título todos tenemos un ángel técnica Collage Analógico base 9,000 pesos puede volver para el cuadro señor así se ve ya 9,000 pesos esta es la obra que estamos rematando tengo interesados 9,000 pesos por esta obra interesados por esta obra 9,000 pesos hay hay interés en 9,000 pesos 9,000 pesos 9,000 pesos hay interesados hay interesados 9,000 pesos hay interés no veo manos levantadas no hay interés por esta obra en 9,000 pesos no hay interés no hay interés no hay interés no hay interés 9,000 pesos en 9,000 pesos no va a quedar no hay interesados dejamos esta obra seguimos con la próxima seguimos con la técnica de cuadros sepan entender, un pobre martillero que poco conoce de arte pero bueno, seguimos títulos, todos tenemos un ángel año de ejecución 2020 técnica collage analógico medidas 45 centímetros por 50 centímetros base 9000 pesos, perdón el anterior esta me parece, ¿no? muchísimas gracias ahora sí estamos, me parece título aérea técnica fotografía 30 centímetros por 40, estamos subastando esta obra que está acá y la base no alcancé a verla, si me lo puede levantar un poquito el señor la filmina, así veo la base base 3000 pesos un regalo, 3000 pesos queda una oficina, en el comedor queda perfecto, tengo 3000 pesos con este cuadro, tiene 30 centímetros por 40, 3000 pesos recuerden la forma de pago, puede ser por transferencia de la semana, 0, 30 y 60 tengo 3000 pesos agradecido al señor Galax ya tengo 3000 pesos por la base tengo 3000 pesos, 3000 pesos la una tengo 3000 pesos la una tengo 3000 pesos la una en el vivo no hay ninguno todavía, ¿no? tengo 3000 pesos, perdón 3500, 4 4500, 5 5500, 6 6500, no 6000 pesos te haré, ¿está bien? 6000 pesos tengo la una 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 6000 pesos las dos no hay más interesados agradecido al caballero por la puja 6000 pesos la una 6000 pesos la dos no hay más no hay más, no hay más no levantadas vendido en 6000 pesos al señor Claudio Garez ¿sí? perfecto ¿está perfecto esto? ¿habrá notado señora? ¿sí? faltaría la 6 me dicen las chicas de control ¿puede ser? esta es la 6 ¿verdad? perfecto ¿es la 6? ¿sus ya? ¿vos tenés idea? ¿sí? ahí guardame un segundito por favor perfecto perfecto muchas gracias por la espuja que vemos teniendo ¿es la 6? perfecto perfecto buenísimo técnica del cuadro se me fue para adelante esta filmina esta dice número 8 queremos rematar la número 6 pero pasame luego que acá no hay ningún problema vamos a actuar en confianza ¿qué técnica es la 6? es ese cuadro y la técnica es ¿qué medidas? ha quedado 30 por 40 perdón 30 por 40 y es una técnica de pintura fotografía y la base 3.000 pesos es una fotografía 30 por 40 centímetros es la obra de arte número 6 ¿está bien? 3.000 pesos de base ¿tengo interesados por 3.000 pesos de bases? ¿tengo interesados por los 3.000 pesos de bases? es una fotografía 3.000 pesos ¿tengo interesados? no tengo interesados no tengo manos levantadas por la obra número 6 no tengo interesados no tengo interesados no tengo interesados no hay interesados no hay interesados perdón allá el fondo que lo estoy viendo estoy viendo bien muchas gracias señor tengo 3.000 pesos tengo allá tengo 3.000 pesos por este cuadro que tengo acá que es una fotografía 3.000 pesos la 1 3.000 pesos las 2 no hay más ofertas no hay más ofertas 3.000 pesos la 1 la 2 la 1 la 2 se va, se va, se va no hay más no hay más oferta 3.000 pesos la obra número 6 el señor Colli si no me va mal muchas gracias seguimos ahora a la próxima que debe ser la número 8 si no me equivoco perfecto vamos a rematar la obra número 8 el título que tenemos de la obra es si me lo puedo agarrar un poquito Garzas era obvio año de ejecución de 2021 técnica fotografía 30 centímetros por 40 centímetros base 5.000 pesos hermosa está tengo 5.000 pesos de la base de esta obra que estoy recortando acá tengo 5.000 pesos perfecto ahí tengo 5.000 pesos 5.000 pesos tengo por esta obra tengo 5.000 pesos señores y señoras tengo 5.000 no hay interesados no vamos a demorar el tiempo es por la base que está 5.000 pesos no hay queda, queda, queda no veo manos levantadas no veo levantadas va a quedar la obra sin vender seguimos a la próxima que debe ser la número 9 la obra número 9 seguimos con la técnica colibrí se llama el título sin mal no veo es una fotografía nocturna de 30 centímetros por 40 hermoso el colibrí es un ave que simboliza mucho tengo 3.000 pesos por la base del colibrí tengo 3.000 pesos tengo 3.000 pesos no, no, no es esta esta es perdón esta perfecto esta es la 9 esta es la 9 es colibrí este tenemos una es una fotografía de 30 por 40 si no es mal y la base es que no la veo hay una reunión ahí 5.000 muchas gracias tengo interesados por el colibrí esa obra muchas gracias Viviana tengo interesados 5.000 pesos por el colibrí la obra que estamos rematando tengo 5.000 pesos a la 1 tengo 5.000 pesos a la 2 a la 1 a la 2 a la 1 a la 2 perdón muchas gracias señor 5.500 6 6.500 7.500 7.500 no 7.000 pesos ustedes dirían ¿está bien? 7.000 pesos 7.000 pesos a la 1 7.000 pesos a la 2 no hay más o no hay más o más 7.000 pesos a la 1 7.000 pesos a la 2 no hay más o no hay más o más última llamada muchas gracias igual a la 1 a la 2 se va se va se va última llamada última última vendí en 7.000 pesos la obra de la señora Viviana Bonciovani ¿perfecto? muchísimas gracias gracias por la puja señor caballero seguimos por la obra número 10 la obra número 10 es una obra también hermosa vamos a ver la técnica es una mariposa fotografía de 30 por 40 y la base 5.000 pesos veo bien ¿está bien? ¿está perfecto? estamos subastando esta mariposa hermosa 5.000 pesos de base 30 centímetros por 40 tengo interesado por esta obra 5.000 pesos de base tengo alguna oferta de los 5.000 pesos tengo alguna oferta de 5.000 tengo alguna oferta de 5.000 pesos es barata tengo 5.000 gracias por los artistas que han colaborado tengo 5.000 pesos por la obra tengo 5.000 5.000 pesos tengo tengo 5.000 pesos por la obra no hay que interesados por la sobra de la mariposa no hay interesados no veo mano levantada no vamos a demorar tiempo van a estar la obra en exposición se podrán comunicar si por ahí les interesa la semana con alguien de la cooperadora seguimos a la próxima vamos a la obra número 11 solo danza es el título de la obra año 2021 tengo una despecución es una fotografía no tengo las medidas está hermoso está hermoso la técnica es una fotografía 5.000 pesos de base hermoso qué miedo le queda queda este cuadro en cualquier lugar 5.000 pesos de base ¿quién tiene 5.000 por esta obra? hermoso recuerden 0.30.60 transferencia se puede hacer el pago 5.000 pesos 5.000 pesos tengo interesados en 5.000 5.000 pesos interesados por esta obra no hay interesados en 5.000 pesos no veo mano levantada no veo mano levantada no veo mano levantada no tengo 5.000 pesos no tengo 5.000 no hay manos no hay manos levantadas va a quedar esta obra seguimos a la próxima no hay oferta por esta obra muchas gracias igualmente seguimos a la próxima vamos a la me parece que falta la 11 o la 12 ¿no? la 12 si tienen los chicos el control a 12 muchísimas gracias seguimos con la técnica de lo que es cuadro vamos a abrir un poquito y subir ahí titular magnolia año 2021 tengo una base de 7.000 pesos si quieren bajarlo para que se vea 7.000 pesos la obra número 2 en la magnolia tengo 7.000 pesos de base ¿he interesado en 7.000 pesos esta obra? ¿interesado en 7.000 pesos hay? ¿interesado en 7.000 pesos hay? 7.000 pesos 7.000 pesos 7.000 pesos no he interesado que la base en 7.000 7.000 pesos no hay no hay no hay no veo manos levantadas no veo manos levantadas última llamada así no perdemos tiempo quedan en exposición unos días más y seguramente estarán en poder unos días más de la cooperadora 7.000 pesos no hay no demoremos no hay ofertas seguimos a la próxima obra la número 13 seguimos con la técnica de lo que es cuadro si me puede levantar un poquito el señor de la filmina las técnicas que están debajo paisaje de época año 2021 es una base de 7.000 pesos están todos los cuadros exhibidos en persona obviamente ya los vieron bajamos si quiere usted señor de la filmina bajamos muchísimas gracias 7.000 pesos tengo por este cuadro alguna oferta ¿le interesa alguna 7.000 pesos? 7.000 pesos están interesados interesados en 7.000 pesos hay que es la base que tiene este cuadro 7.000 pesos tengo 7.000 pesos 7.000 pesos no hay que es la base no hay en 7.000 pesos no demoremos el tiempo no hay manos levantadas para no perder seguimos a la próxima obra la idea es hacerlo dinámico de última a después lo que vamos a charlando tranquilo y seguramente si alguna interesa podemos charlar con la gente de la cooperadora que no tiene ningún problema el título es Mirame año ejecución 2020 técnica se estoy viendo poco con tinta china sé que leo bien no sé la primera parte de lo que son entendidos monotonía monotonía medidas se pasó la otra una para atrás las medidas son de 30 por 40 sin mal no, perdón 36 por 21 o 35 por 21 base 4.000 pesos si quiera checar la imagen así se ve la obra estamos rematando eso dijimos la base 4.000 pesos si mal no recuerdo ¿no? ¿está bien? 4.000 pesos 4.000 pesos por esta obra que estoy rematando en este momento 4.000 pesos por la obra 4.000 pesos no hay no interesados por esta obra en 4.000 pesos no hay interesados no hay interesados en 4.000 pesos no hay, no hay, no hay no demoramos el tiempo no hay interesados sigamos a la siguiente obra vamos a la obra número 15 es un hermoso paisaje se ve muy lindo camino a la mora año 2015 técnica óleo sobre papel medidas 28 por 35 base 8.000 pesos tengo interesados por esta obra en 8.000 tengo interesados en 8.000 pesos en esta obra tengo interesados en 8.000 pesos en 8.000 8.000 pesos tengo por la obra última llamada tengo 8.000 que es la base 8.000 que es la base por esta obra no tengo interesados en 8.000 pesos no tengo interesados no hay interesados no hay, no hay no veo manos seguimos a la próxima la número 16 la obra perdón camino a la mora esta fue la de recién ah, perdón perfecto perfecto muchas gracias es otro cuadro mismo nombre año 2015 7.000 pesos si quiere bajar un poquito para que se vea la obra claro es perfecto es distinto 7.000 pesos por este cuadro que está exhibido en la galería 7.000 pesos tengo 7.000 pesos 7.000 pesos 7.000 pesos por esta obra tengo 7.000 no tengo por la base de 7.000 no tengo por la base de 7.000 no tengo por la base no tengo por la base de 7.000 la vamos a dejar no hay interesados seguimos con la siguiente por favor número 18 ¿estoy bien? ¿seguen estas mesas de control? señoras 17 me parecía vamos a la 17 quedó bien cortada la filmina no sé si se puede ver es una técnica de óleo puede ser o no la 17 ¿me dice la técnica? sí es acrílico sobre tela acrílico sobre tela la obra número 17 la que estamos subastando y la base 35 por 50 la medida 35 por 50 la base 9.000 9.000 pesos es una técnica de acrílico sobre tela 9.000 pesos de base está esta obra tengo interesados 9.000 pesos tengo interesados 9.000 pesos por la obra interesados 9.000 pesos interesados 9.000 pesos por la obra tengo interés tengo interés tengo interesados tengo interesados no tengo interesados 9.000 pesos por la obra no tengo interés seguimos por la próxima muchas gracias igualmente vamos a la obra número 20 perdón 18 o 19 18 esta es la 18 esta es la 18 ¿susay? perdón si perfecto la medida es esta es la 19 faltaría la 18 ¿verdad? vamos la 18 así no nos queda nada en el tintero ahora si perfecto muchísimas gracias hermoso hermosa obra número 18 título La Casona año 2005 arte francés base 4.500 pesos eso es hermosa la obra 4.500 pesos en una casa de campo queda ideal en cualquier lugar 4.500 pesos tengo interesados en 4.500 pesos por esta obra tengo interesados tengo interesados tengo interesados en 4.500 pesos tengo interesados la obra en 4.500 pesos arte francés muy bien la señora tengo interesados allá la señora Sarmiento tengo interesados con la obra 4.500 pesos a la una 4.500 pesos a la dos no hay más puja por esta obra arte francés 4.500 pesos a la una 4.500 pesos a la dos a la una a la dos a la una a la dos a la una a la dos no hay más no hay más no hay más última llamada no hay más no hay más manos vendido a la señora Julieta Sarmiento 4.500 pesos por la base seguimos muchísimas gracias esta es la obra número 19 si mal no recuerdo perfecto las medidas son suyal y la técnica arte francés también y la base 3.500 pesos hermoso cuadro para todo lugar quizás para una cocina puede dar también por la forma 3.500 pesos de base esta obra de arte francés 3.500 pesos muchas gracias señor tengo ya 3.500 pesos por la base tengo 3.500 pesos por la base 3.500 pesos a la una 3.500 pesos a la dos a la una 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 no hay más no hay más 3.500 no veo a manos levantadas 3.500 pesos a la 1, a 2, a 1, se va, se va, se va no hay más, no hay más última llamada, 1, 2 última, vendido en 3.500 pesos al señor Luis Sartoris, seguimos con la próxima la número 20, evidentemente es un Bambi, año 2006, pintura en tela mano alzada ¿puede ser? perfecto, muchas gracias base 3.000 pesos un Bambi hermoso animal para una habitación de un niño espectacular ¿tengo interesados? ¿tengo interesados en 3.000 pesos si no me equivoco en la base? ¿tengo interesados en 3.000 pesos por la obra del Bambi? ¿tengo interesados interesados, tengo interesados? ¿no tengo interesados por la obra del Bambi? ¿no tengo interesados, no tengo interesados? última semana no veo manos levantadas no hay manos levantadas seguimos a la siguiente hermosa obra creo que es duda sí, sí, la vi es de uno por uno porque uno era más grande me parece, ¿no? y la base era no, esa no es la base, de 8.000 pesos creo que es duda 8.000 pesos tengo interesados en 8.000 pesos es pintado el óleo me parece, ¿no? ¿sí? ¿la obra? pintura en óleo y mide en un metro por un metro un metro por un metro 8.000 pesos lo que pinta en óleo sabe es el trabajo que es y lo costoso que también son la tela y esta cuestión de la pintura del óleo 8.000 pesos uno por uno mide o sea, el que lo compra es tener en cuenta que es un lugar bastante considerado que va a ocupar 8.000 pesos de base ¿tengo interesados en 8.000 pesos? ¿tengo interesados en la obra en 8.000 pesos? ¿se llama duda? ¿tengo interesados e interesados? ¿tengo interesados en 8.000 pesos? 8.000 pesos no hay ¿no hay interés en 8.000 pesos? ¿no hay interesados en 8.000? ¿no hay interesados en 8.000? última semana no veo manos levantadas seguimos con la próxima bueno me bajo del escenario ah, vamos bien felicitaciones a los que son de River que son campeones vamos a la obra se llama Julian Álvarez obviamente año 2021 dibujo y pintura 3.000 pesos para los que son hinchas de River obviamente van a quedar perfectos con el regalo 3.000 pesos y justo no puede ser el mejor comento es para vender la obra 3.000 pesos tengo 3.000 pesos por la obra le interesa la obra a Julian Álvarez obviamente el jugador 3.000 pesos tengo interesados en 3.000 pesos 3.000 pesos tengo interesados por la obra en 3.000 pesos 3.000 los interesados por la obra hay muchos hinchas de boca evidentemente no hay interesados en 3.000 pesos no hay interés no hay interés seguimos hacia adelante para no perder tiempo muchas gracias vamos a ver toda la parte de media infantil digamos o la onda digamos de historieta y estas cuestiones se llama título Dragon Ball Z año 2021 dibujo y pintura 2.000 pesos estamos viendo el cuadro está obviamente exhibido 2.000 pesos el mercado te hagan en cuenta que está en todo el mercado que tiene un costo importante también 2.000 pesos la obra tengo interesados en 2.000 pesos Dragon Ball Z interesados en 2.000 pesos en 2.000 pesos en 2.000 pesos tengo interesados en 2.000 pesos no hay interesados por esta obra en 2.000 no hay interesados no hay interesados no hay interesados última llamada no hay interés no veo manos levantadas seguimos a la próxima muchas gracias esta obra es la número 22 si no me equivoco falta una para atrás ¿cuál sería su ya y esta? esta sería la obra número 24 Pilar es ah perfecto bueno vamos a la obra número 24 Pilar es mi vida ¿tenés medida? ¿tenés técnica su ya y? una técnica mixta ¿y las medidas tenés? muchas gracias 60 por 30 y la base 7.000 pesos esta obra es 7.000 pesos 60 por 30 la medida 7.000 pesos Pilar es de mi vida hay una oferta por 6.000 pesos que la base dijimos 7.000 hay una oferta en 7.000 pesos que la base no tengo oferta no tengo oferta en 7.000 perdón señora no la vi muchas gracias tengo 7.000 pesos la base ya tengo una oferta tengo una oferta a la una 7.500 8.000 pesos 8.000 pesos 8.500 pesos a la una 8.000 perdón 9.000 9.500 no 9.000 pesos usted 9.000 pesos a la una 9.000 pesos a la dos no hay más está muy buena la obra 9.000 pesos a la una 9.000 pesos a la dos a la una a la dos se va se va se va última llamada no hay 500 pesos más 9.000 a la una 9.000 a la dos última llamada a la una a la dos se va se va se va vendiendo 9.000 pesos a la señora Paula le voy a poner le ponemos garrones también muchas gracias muchas gracias Paula seguimos con la siguiente obra vamos a la obra número 25 si no estamos correcto mesa de control está bien ¿no? ¿sí? ¿verdad? Ocas Verdes año 2021 técnica mixta si no me equivoco está la obra número 25 ¿está bien? y la base estaba ahí debajo si me la puede levantar por favor no sé si tengo no tiene base ¿puede ser? o no se ve ahí me va a decir la base por favor muchas gracias creo que es la 25 ¿te podés mirar? ah perdón ahora 3.000 pesos es una medida de 30 por 20 centímetros 3.000 pesos ojas Verdes si quiere mostrar la obra para que se vea lo que estamos subastando es esta 3.000 pesos de base tengo interesados en 3.000 pesos tengo interesados en 3.000 pesos tengo interesados me interesados en 3.000 pesos tengo no tengo interesados en 3.000 pesos no tengo interesado en 3.000 pesos no vamos a demorar tiempo no vamos a demorar tiempo, seguimos no hay más, no hay más última llamada, la obra va a estar acá, seguimos con la próxima debe ser la 26 títulos verdes y rojo técnica mixta 20 por 30 y seguramente la base de 3.000 pesos que no la veo, la misma 3.000 pesos estamos subastando esta obra verde y rojo si mirar la otra en 3.000 pesos tengo 3.000 pesos por la obra tengo 3.000 pesos, tengo 3.000 pesos por esta obra que estamos subastando no hay interesados en 3.000 pesos no hay interés en 3.000 pesos, no hay interés en 3.000 pesos no hay interés, no hay interés última llamada, no hay seguimos con la próxima, muchas gracias igualmente vamos a la obra número 27 el calder es el título es un tamaño de debe estar acá abajo está los detalles 35 35 centímetros por 50 base 8.000 hermosa obra calder 8.000 pesos de base hermoso tengo por esta obra 8.000 pesos de base tengo 8.000, 8.000, 8.000 tengo interesados en 8.000 pesos tengo interesados en 8.000 pesos por esta obra tengo interesados en 8.000, 8.000 pesos no tengo interesados en 8.000 no tengo interesados por el canal 8.000 no hay interés no veo manos levantadas no veo manos levantadas no veo, no veo en el vivo ninguna oferta seguro listo, perfecto seguimos con la próxima vamos con el número 28 la técnica es es una vamos a salir acá abajo se llama ardilla es una veo de costado acá no veo muy bien 5.000 pesos por la obra de la ardilla trabajo, ¿no? 5.000 pesos mucho trabajo ¿me dijiste la técnica? 5.000 pesos por la obra de la ardilla bárbaro es una obra esta está muy linda 5.000 pesos tengo interesados en 5.000 pesos por la obra tengo interesados por la ardilla 5.000 tengo interesados en 5.000 pesos no tengo interesados en 5.000 no tengo interesados en 5.000 pesos 5.000 pesos perdón, no la vi muchas gracias tengo 5.000 pesos a la 1 tengo 5.000 pesos a la 2 a la 1, a la 2, a la 1, a la 2 no hay más llamada perdón, 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 no 7.000 pesos a la 1 tomo la oferta de 7.000 pesos que quedó en usted entonces 7.000 quedé con la señora ¿está bien? 7.000 ¿qué peso quedé allá? 7.000 pesos tengo la 1 7.000 pesos tengo la 2 7.000 en la 1 a la 2 no hay más no hay más no hay más última vendí, vendí se vendió en 7.000 pesos señora Maritón Doián muchas gracias seguimos con la próxima hermoso vamos a esta amor abstracto año 2021 técnica mosaicismo y trencadís base 8.000 pesos la vi que está justo acá en el sector de la esquina 8.000 pesos por esta hermosa obra mosaicismo 8.000 pesos de base ya tengo interesado acá ya tengo 8.000 pesos 8.000 pesos tengo 8 tengo una oferta por allá atrás no, vi mal tengo 8.000 pesos acá la señora tengo la señora 8.000 pesos tengo 8.000 pesos a la 1 tengo 8.000 pesos a la 2 a la 1 a la 2 a la 1 a la 2 no hay más manos levantadas a la 1 a la 2 última llamada 1 a 2 no hay más me manda más última última vendí en 8.000 pesos la señora Silvana Chamorro ¿está bien? muchas gracias ¿viene bien la mesa de control? perfecto seguimos con la próxima me parece que saltamos al 30 muy rápido ¿no? ¿está bien el número 30 que sigue? ¿está el 30? bueno buenísimo mejor así no lo vamos aburriendo también y recuerda que están colaborando también con el hospital vamos a la pieza perdón 30 volvemos para atrás la 30 es una técnica no veo acá una técnica mixta medidas acá está la técnica mixta la medida no está 8.000 pesos 8.000 pesos de base y el título es expresión en 8.000 pesos por esta obra tengo alguna oferta por 8.000 pesos tengo en 8.000 pesos por esta obra alguna oferta tengo 8.000 pesos 8.000 pesos tengo 8.000 pesos por esta obra tengo 8.000 pesos 8.000 pesos no tengo interesados no vamos a demorar el tiempo no tengo en 8.000 no tengo en 8.000 estoy mirando no hay en 8.000 muchas gracias igualmente seguimos con la 31 la obra número 31 muchísimas gracias a ver si levantamos un poquitito estamos bien es títulos de mociones internas año 2021 técnica mixta base 8.000 pesos si la quiere bajar un poquito para que se vea estamos subastando esta obra en 8.000 pesos de base tengo 8.000 pesos por esta obra de base tengo 8.000 pesos tengo 8.000 pesos tengo 8.000 pesos por esta obra tengo 8.000 8.000 pesos tengo 8.000 no hay 8.000 pesos por la base no hay 8.000 no hay 8.000 por la base no hay no hay no hay no hay última llamada no hay seguimos con la próxima la número 32 seguimos con esta técnica debe estar debajo seguramente los datos en la 32 creo que era esta es la 33 ¿está el estudio correcto? perfecto muchísimas gracias título de reconstrucción año 2021 técnica mixta base 8.000 pesos interesados interesados por esta obra que se va a bajar en este momento en 8.000 pesos tengo interesados en 8.000 pesos tengo interesados en 8.000 pesos en 8.000 pesos tengo interesados por esta obra que estamos subastando 8.000 no hay no hay en 8.000 pesos ni interesados por la base no hay interesados por la base en 8.000 no hay no hay seguimos a la próxima vamos con la número 33 es una técnica mixta el título es movimiento base 8.000 pesos bajamos un poquito para ver la obra en 8.000 interesados por esta obra en 8.000 tengo interesados por esta obra en 8.000 pesos tengo interesados en 8.000 interesados en 8.000 tengo tengo interesados en 8.000 pesos no tengo interesados en 8.000 pesos no tengo interesados en 8.000 pesos no hay interés por esta obra la dejamos van a estar en la exposición igualmente seguimos con la número 34 ya estamos muy poquito a finalizar muchísimas gracias por la atención. La obra número 34, vamos a ver la técnica, es, el título no es un corazón, técnica acrílico sobre madera, medidas 1.20 por 80 centímetros, base 15.000 pesos. Es una técnica acrílico sobre madera, tengan en cuenta que al margen de colaborar con el hospital, el que tiene la posibilidad tiene los pagos con chistes personales, 0.30 y 60. 15.000 pesos por esta obra de base, tengo interesado en 15.000 pesos, es acrílico sobre madera. Tengo interesados en 15.000 pesos, no he interesado en una levantada, para no demorar, seguimos con la próxima, la número 35. Vamos a la parte, pedazo de cielo es el título, es vidrio templado y vidrio floa, base 5.000 pesos. Bajamos un poquito para que se vea, la obra número 35, en 5.000 pesos. Tengo interesados por esta pieza de arte en 5.000 pesos, tengo interesados por esta obra en 5.000, tengo interesados en 5.000 por esta obra de arte, tengo interesados en 5.000, no he interesado en 5.000, no veo manos levantadas, no veo manos levantadas, no hay interesados, seguimos con la número 36 si no estoy equivocado. Creo que son dos las parecidas en este momento, me parece. La obra 36, si puede levantar un poquito el señor de la filmina, el proyector, vamos a ver el número 36. Es una artesanía, por lo que se ve, acá estamos, perfecto. El título, con las manos, técnica pasta de chamote y horneado con carbón, base 500 pesos. Las personas, 500 pesos, estamos dando una mano al hospital, interesados en 500 pesos hay, interesados en 500 pesos hay por esta obra, por esta pieza, 500 pesos interesados hay por esta pieza, interesados en 500 pesos hay, no hay interesados en 500 pesos, muchas gracias Paula. 500 pesos a la una, 500 pesos a las dos, no hay más, no hay más, no hay más, a la una, a la dos, una, dos, una, dos, una, dos, no hay más, vendí, 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 no hay, perdón, sí, no hay problema, 500 pesos vendida la pieza anterior a la señora Paula tenía y ahora, Rodrigo, ¿quedieron bien a answer el control? Rematamos la anterior, rematamos la anterior, puede pasar Diego para atrás para que no las chicas de control no tengan problema, acordemos un segundito, vamos, perfecto. Es la obra, sé que decía, es un adorno, rematamos la número 35, ¿está bien? La 36, bien Perfecto, 36 Usted lo tiene anotado en el informe de RAP En el listado, ¿está bien? Esta es el subantómico por la señora Paula Rodrigo ¿Pero es una sola pieza o son dos piezas? No, esta es la pieza individual Piezas individuales, perfecto Se puede repetir la otra en 500 pesos, digamos Habría dos iguales No, esta es la base de los candelabros No, esta es la número 37 ¿Está bien, Paula? No Bueno, tenemos un error Puede pasar, veníamos más que bien Entonces los candelabros Obviamente no es un candelabro Perfecto Para no errar ¿Usted, Paula, quería esta pieza? Está 37 ¿Y la base? ¿Qué base es? La base es de 2.500 pesos 2.500 pesos Sin compromiso alguno, fue un error nuestro 2.500 pesos, interesado en 2.500 pesos por esta obra Gracias, Paula No tenés compromiso Te agradezco Muchísimas gracias 2.500 pesos a la una ¿Se puede levantar un poquito? ¿Se puede levantar un poquito? No, no me dice que no 2.500 pesos por la base A la una A las dos No hay más 2.500 pesos vendidas Paula Rodríguez ¿Quiénes acomodadas las chicas de mesa? Memórenme un segundito, por favor Muchas gracias, Paula No, no, está bien Está perfecto Muchas gracias Ahí seguimos ¿Quedó todo acomodado? Bueno, muchísimas gracias Paula nuevamente Muchísimas gracias Seguimos con la próxima Vamos a la 36 Son 36 y 37 O 36 son las dos Las dos Base 500 pesos 2 candelabros Digamos, para colocar alguna vela Algo similar o no Sí Estamos subastando Los 2 candelabros en 500 pesos Muy lindo está Tengo interesado por los 2 candelabros en 500 pesos Tengo interesado en 500 pesos por los 2 candelabros Muchas gracias Ya tengo interesado en 500 pesos a la 1 500 pesos a las 2 A la 1 a la 2 A la 1 a la 2 No hay más, no hay más, no hay más ofertas 500 pesos a la 1 500 pesos a las 2 No hay más, no hay más No hay más Última llamada Última llamada No veo más manos 500 pesos vendidas La obra número 36 A la señora Victoria Victoria Cabeza Seguimos con la 37 Perfecto Seguimos con la 38 Muchísimas gracias Seguimos con otra más Con esta la 37 ya está subastada La 38 Esta es la 38 Perfecto Tengo alguna Perfecto, buenísimo Sin título La técnica es Cerámica Raku Base 2.500 pesos Lo puedo mostrar un poquito Diego Lo que es la obra en sí La pieza 2.500 pesos Por esta obra La han visto Se usa en persona 2.500 pesos Tengo interesados Por la base de esta obra 2.500 pesos a la 1 No hay interesados No hay interesados Estaban 2.500 pesos No hay interesados No hay interesados No hay interesados No hay más No hay más No hay más Vendido a la señora María García 2.500 pesos Seguimos con la próxima Es la número 39 Sin mal no recuerdo Que es la Quedan 2 horas más Era hasta el 41 ¿Verdad? Número 39 Título Huellas Es una técnica de arcilla rosa Y cocido al horno de carbón Base 1.000 pesos Estamos colaborando Con el hospital Base 1.000 pesos Si la puedo mostrar Por favor A la pieza Mejor 1.000 pesos 1.000 pesos por esta obra Tengo 1.000 pesos por esta obra Un adorno de mesa Centro de mesa Puede ser Tengo interesados 1.000 pesos No tengo interesados 1.000 pesos No tengo interesados 1.000 pesos Por esta obra No hay interés Seguimos con la número 40 La número 40 Tenemos descripción Es una Título CMS Técnica grés rojo Y blanco Con signado Enormo eléctrico 1.200 pesos de base Tengo interesados 1.200 pesos Por esta obra que estamos subastando Muchísimas gracias Tengo interesados 1.200 No tengo interesados 1.200 pesos 1.200 pesos por esta pieza No tengo interesados 1.200 pesos No tengo interesados 1.200 pesos No hay interesados No hay interesados No hay interesados No hay interés por esta obra La dejamos Y seguimos a la última Pieza de la noche De la subasta solidaria En la número 41 Justo se tapó Para hacer la última Ahí está perfecto Título Vos y yo Pasta de chamote Y horneado con carbón Base 1.500 pesos La podemos mostrar A la pieza Estamos subastando esto 1.500 pesos La última pieza Que tenemos la subasta Tengo 1.500 pesos a la una Para cerrar Alguno que sea Para cerrar Con mucha gracia Le tomo a la señora Que usted compró Se agradece la atención Tengo a la señora Tengo 2.000 pesos 2.500 3.500 No Muchas gracias igual Tengo 3.000 pesos Usted señores ¿Está bien? Tengo 3.000 pesos a la una Tengo 3.000 pesos a las dos A la una A la dos Se va Se va Se va Se va No hay más llamadas No hay más mano Totalmente agradecido 3.000 pesos a la una 3.000 pesos a las dos Venido en 3.000 pesos Al señor Dante Cabeza Muchísimas gracias De parte Por prestar atención La verdad que Creo que fue bastante dinámico La subasta Se agradecen las ofertas Y si alguien de la cooperadora Quiere decir unas palabras De agradecimiento Yo le cedo el micrófono Muchísimas gracias Gracias a todos Quería nombrar a los artistas Que hicieron todas sus obras Y donaron desinteresadamente Y colaboraron en todo esto Angélica Bondeán Andrea Polo Lucas Pardo Diego Cravero Hugo Estrisi María Angélica Claverie Norma Nora Farcey Jorgelina Iglesias Dolores Maiz Casas Viviana Cavalier María del Carmen García Andrea Noval Juan Miguel Pérez Vallejo Adriana Enrici Marina Capelere María Rosa Rodríguez Claudia Gaido Adriana Ale Norma Icaraz Mauricio Príncipe Hoy la Piacencia Piacenza Perdón Guillermo Tevez Ana Clara Sobarzo Y Edgardo Colli Que hizo los marcos De seis de los cuadros Que están expuestos Y quienes hablan Muchas gracias Bueno yo le agradezco a todos Por haber estado en esta subasta Y gracias por colaborar con el hospital Gracias Bien de esta manera entonces Concluimos la transmisión en vivo y en directo Del Centro Cultural y de Convenciones de Realico Ha finalizado la subasta de obras de arte A beneficio de la cooperadora del hospital Virgilio Tedín Uriburu de Realico Lo viste en vivo y en directo A través de la señal de Infotec 4.0 Muchas gracias 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 Gracias